Monseñor, a religiosas querónimas de Puebla, en este día tan especial que es su cumpleaños, y lo encomendamos a la Sanquísima Virgen de Guadalupe para que lo cuide, lo proteja y lo bendiga. Muchas felicidades, Monseñor Víctor. Aldeas, pueblos y ciudades, aldeas, pueblos y ciudades, su excelencia, le deseamos muchas felicidades. Tú eres sacerdote eterno, ministro de Dios y siervo de los hombres. Hoy te agradecemos a ti, que saliéndote frágil, te fortaleces con la gracia de Dios. Sigue llevándonos al Padre por su Hijo, conducidos por el Espíritu Santo. Las hermanas, hijas de Santa María de Guadalupe, le deseamos ¡Feliz cumpleaños! Monseñor Víctor, la comunidad del Hospital Vilaseca Esparza, oramos para agradecerle a Dios el don de su vida, y pedimos a Jesús, María y José, lo fortalezcan cada día. ¡Felicidades, Monseñor! Monseñor, un abrazo, feliz cumpleaños con todo cariño de las religiosas de la Asunción. Pedimos por usted en nuestra oración, y damos gracias al Señor por su cercanía y ayuda. Que el Espíritu Santo lo mine, que lo fortalezca para realizar la misión que Dios le ha confiado. Monseñor Víctor, muchísimas felicidades en este día de su cumpleaños. Le deseamos que pase su día muy contento, muy feliz, y le mandamos cada una de sus hijas de la soledad, un abrazo muy fuerte y bendiciones de Dios. Lo amamos y lo esperamos. Ya sabe que lo llevamos en nuestro corazón y que oramos mucho por usted. Que Dios lo bendiga. ¡Felicidades! ¡Un abrazo! ¡Bravo! ¡Un abrazo! Alabados de Jesucristo, Monseñor Víctor, muchas felicidades en este día de su amor mágico. Las carmelitas descalzas de San José y Santa Teresa, lo acompañan en su misión pastoral. Dos años estilosa. Desde este lugar sagrado, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, le deseamos buena salud, buen trabajo pastoral y feliz cumpleaños. Paz y bien de parte de la fraternidad de Atlixco Puebla. ¡A la vida! ¡A la paz! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Su excelencia! ¡Su excelencia! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades, Monseñor Víctor! Las hermanas Josefinas, le enviamos nuestra oración y un fuerte abrazo. Los doce de Jesucristo, Monseñor Víctor Sánchez, a nombre de nuestra congregación de misioneras carmelitas de Santa Teresa del Niño Jesús, le deseamos un feliz cumpleaños. Cuente con nuestras oraciones para que siga dando fruto en su ministerio episcopal y que el Señor le ha encomendado y que María Reina del Monte Carmelo lo siga bendiciendo siempre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la bim, bomba! ¡Felicidades, don Víctor! ¡Ra, ra, ra! Nuestras oraciones, cariño y gratis para usted, Monseñor Víctor Sánchez, en este pleno especial de su cumpleaños, con nuestros mejores deseos, para que Dios le conceda a muchas grandes mediciones y darán a usted los dones de su Santo Espíritu. Y así continúe su mición de pastor de esta arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles que el Señor le ha encomendado. ¡Felicidades! ¡A la veo! ¡A la van! ¡A la vivo, bomba! ¡Monseñor Víctor! ¡Ra, ra, ra! ¡Felicidades! Padre Obispo Don Víctor, nosotras somos las Hermanitas de Jesús de Carlos de Foucault. Tenemos nuestra pequeña comunidad en el sur de la ciudad de Puebla, en Unífonavit, en el fraccionamiento Galaxia La Laguna. Estamos ahorita en nuestra capillita para desearle muy feliz cumpleaños, para decirle que damos gracias a Dios con usted por el don de la vida y para pedir al Señor que lo colme de los dones del Espíritu Santo que usted necesita para su importante ministerio y también que le conceda mucha salud en estos tiempos de pandemia. Nos vamos a presentar, yo soy la hermana Lourdes, originaria de Ciudad de México. Yo soy la hermana Donata, soy italiana. Yo soy hermana Saludni de India. Y para este cumpleaños, en este año, queremos rezar con usted la oración de abandono del hermano Carlos, de Carlos de Foucault, para junto con usted hacer un acto de confianza en Dios nuestro Padre, en su infinita bondad y misericordia. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, en tus manos entrego mi vida. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con la infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Rezamos esta oración todos los días en la noche, en comunión con muchos seguidores y seguidoras del hermano Carlos y muchos cristianos y cristianas que aman esta oración para abandonarse en las manos de Dios nuestro Padre. ¡Feliz cumpleaños, Señor Obispo! Buenos días, Señor Obispo, Don Víctor Sánchez Espinoza. En este mes de mayo, dedicado a la Santísima Virgen María y en este año de San José, la comunidad del Colegio Espasa de Puebla lo felicita y ruega a Jesús Resucitado derrame sobre usted al Espíritu Santo para que nos siga guiando en su ministerio pastoral. Con cariño y gratitud le dedicamos esta poesía. Sembrando de blanco el monte, de aquel rincón bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia, dulce y sedentia. Encuentro en los recuerdos de mi pasado, borroso cualo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el norte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente, aquel hombre que unirte trata de espiar. Solo sé que admirable, toda la gente con profundo respeto se desunida. ¿Y es que acaso su gesto cedero y noble a todos asombrados para donarte? Hasta los leñadores mirando al roble sienten las majestades de los miradores. Una tarde de otoño, subí a la sierra y al sembrador sembrando milenios sonidos. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado por tanto el pecho. Quise saber curioso lo que el demente sembraba en la montaña, sola y rastreados. Él me dice, oyó me benignamente y me dijo con otra melancolía. Siembro robles, pinos y psicomoros. Quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disputen de los tesoros. ¿Quedarán estas plantas cuando yo muera? ¿Por qué tantos amantes en la jornada sin buscar la compensación? Y el loco, muy loco, las manos sobre los árboles. ¿Acaso tú imaginas que me empujo? ¿Acaso por ser niño te asombra mucho el soberano en su genial beneficio? Por los que no trabajan, trabajo y mucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos punto de varios modos. Y en las guerras brutales con sed de robo, siempre hay un fratricida dentro del hombre. Y el hombre para el hombre siempre es un loco. Por eso, cuando al mundo triste completa su frente, yo me afano y le impongo una tarea. Y sé que vale mucho mi pobre tiempo, aunque pobre y libre sea. Hay que luchar por todos los que no escuchan. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que ser como la abeja que fabrica para todos los estalones. Hay que ser como el agua con la paz serena, brindando al mundo entero restos raudales. Hay que ser como el viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma siempre en la altura. Dijo el ojo, y con honda melancolía, con las bellas del mundo que siguió crejando. Y al perderse las sombras, aún repetía. Hay que vivir sembrando. Siempre sembrando. Felicidades, señor arzobispo. Felicidades, señor arzobispo. Felicidades, señor arzobispo. Felicidades, señor arzobispo. No podés, señor arzobispo. Finally, señor arzobispo. Felipe, caro y abuelo a 김oriel Au impacte. ifería y abuelo a camarera, el grío de la gente sepa.